yo gano tiempo me piro estoy fuera estoy fuera hablando de eso el coscu subió una captura de lo que cobraba en twitch un mes y eran 1500 euros con los números que mueve ese tío y luego lo que cobró un día en kick y era lo mismo en un día es que con los números que mueve está claro que ese sería el día del hype pero aún así es que ahora mismo con lo que están pagando literalmente para la argentina en twitch es una puta castaña es que no tiene sentido no tiene sentido como no vas a hacerlo como no vas a hacerlo no tiene sentido hay mucha gente que se le ha obligado a hacerlo dependiendo de cuanto cuando consiga el partner de kick dependiendo de cuanto de cuanto paguen si hay exclusividad hay que moverse brother porque lo que te digo tío aquí que te crees que hay 40 euro en place por por ciudad o que no ya la night con el 1 y el 3 subido se me salen a robar el puto todo que locura que daño me ha hecho el tío este pero que estoy muerto me ha saltado 3 cargas del Zeus loco como coño me ha metido 3 cargas dios que me ha saltado 3 veces más un básico o sea no entiendo el rebote ese no he entendido nada bueno me habría pegado un par de básicos mis drops picha en te cobrar bastante bastante más que en kick que en twitch y que te den drops de una skin que no vas a usar en tu vida creo que voy a poner por encima mis ganancias llámame llámame egoísta llámame loco loco que voy a priorizar mis ingresos antes que tu recolor de de que la cosa es si dijeras es que estás perdiendo calidad o estás perdiendo algo en plan lo típico de que pierdes cosas que normalmente no todo puede ser de rosa joder que el puto de año me está haciendo tío es de los cojones está más para ti creo el vestido este te pueden intentar invadir maybe diles que no por favor si me estás invadiendo no warchi no por favor diles que no puedo llegar puedo llegar quizás tú estás para pelear eso o no sí están los dos ahí yo llego 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 al rara me nos lo han invadido pero los matamos yo creo vale nike a uno de vida muerta puedo matar a eso también tengo el 3 en 2 1 vale me lo llevo yo solo solo huge 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 sí, sí, sí estoy de igual estoy de igual gracias a tu neza lo sé me he metido un buen rebote y luego la ulti este hombre ha sido bastante huge la verdad muy bien muy bien muy bien me viene súper bien esto puto reventado invadiéndome gastando el martillo y todo tío pero la peña de verdad qué pasa que mi blu está más cotizado da más experiencia no entiendo mira la wave tío oye me puede salir algo bien hoy tío dios he pillado un minio terrible wave bueno pero le saca ventaja por suerte sí tío terrible la verdad no, no me saca el nivel por poquísimo me saca el nivel sí, te saca un poco tendrías que abrir a la wave porque ha tardado en llegar porque ha tardado tanto en llegar no ha tirado TP o algo o qué coño ha hecho se lo ha tirado antes había tirado ya ya lo mataré o lo que sea yo puedo ir ahora que tiene tío si el tío no tiene defensa aún o sea ahora voy y lo matamos y eso ya sabes que puedes ir muy bien es que estoy viendo a ver si va a cometer el terror terrorismo o si de verdad me va a ayudar tú crees que le podemos matar confío sí cuidado con el toro que es level 6 no sé dónde está va a subir al 6 debería estar por la jungla izquierda creo para haber subido ese level justo pero cuidado yo he roto para allá se va a quedar creo ¿tiene blink? sí, tengo 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 blink aquí va a tirar el 1 no tiene balada tiro ulti para hacer más daño voy a ultiarlo ahí ahí perfecto la has reventado la cabeza tranquilo creo que le pegamos un poquito a este tío no voy a hacerte el blue te lo traigo eh joder que buen servicio percate podemos ir al suyo o no muy no me falta el cheno soy alto vale está bien ahora voy a intentar ir al medio un poquito ¿vale? a molestar al Zeus vale vale nice los compis ahí matando vale el equipo va muy bien el equipo va muy bien de momento estamos 5-1 ganando por todos lados es que tiene un Z de fe esta gente menudo motivados se piensan que soy yo ok el Thor aquí vale va a tener cultear afuera esta gente está flipada van a morir ¿no? el Thor se lanza va si no muere nadie en serio como no ha muerto a nadie igual como no ha muerto a nadie de ella a ver no creo que va a estar aquí ahora ¿puedes rotar? ¿a por el Zeus? si mira donde está vamos a por el Zeus ahora vamos a por el Zeus a ver el Zeus va a morir igual ¿no? vaya vueltón se está pegando todo el mundo tío pero para acabar muertos igual y ese Thor ha venido de base loco joder que locura ha venido de base muy bien muy bien muy bien lo que pasa que no me gusta que el Quirón no sé contra el Zeus ¿qué pasa? sufre ¿por qué va a subir un Quirón contra un Zeus tío? realmente no tiene que estar mal el Quirón porque solo tiene que huir con el P3 cuando lo ulté o sea que no se ve que está huyendo el cabrón me ha caído una chonga en la solo yo con Belona soy malo malo no malísimo brother le he hecho una zape tío para allá ¿tiene ulti ese tío? no ¿sabes si el Zeus tiene gits? a mí no me las ha tirado está el blanco ¿voy por el Gladys también o siempre Gladys? ¿tiene el Fire tú? no ¿qué es tu leves? no podemos hacer nada ahí están muertos me ha saltado no te ha saltado pero ya tendrá ulti no le da al creep yo creo que lo matamos a ver no sé ya caigo y tiro el 3 en breve buena Julito buena hay que confiar más close la verdad me he comido bastante año de la torre tío no sé no sé no no pero breastplate ¿sabes? me refiero no sé tengo breastplate al 2 más bueno al 2 ya pero yo que sé en la torre tier 1 ¿sabes? se está complicando el game tío iba aún mejor antes seguimos a 2k pero hombre no creo que perdamos la verdad tengo el Atlético bastante mala yo debería ser inmortal lo malo es que llevas una neta contra afro pero eso es lo también bueno si vas con regreso vital supongo que puedes ultiar a frontline esperamos que tenemos un RA no sé cuánto año le hará un RA a una Nike ya bueno hay que confiar no la damos eficiante este es ulti que está pasando aquí están pasando cosas ¿no? el torre se va jugando un poco loco madre mía el daño de Zeus es criminal te lo digo o sea si hubiera un puto Kati me lo han dado joder no he pasado por el 20 soy un segundo y he tenido que ultiar ¿tú eras? ¿eh? ¿qué cojones? ¿tú eras? ¿tú eras? ¿tú eras? ¿no puedo ir? no tengo ulti hasta dentro de 20 pero puedo ir ah que tengo un Zeus eh me está viendo un Zeus por debajo tío no no venía por mí o sea ese tío va con todo ¿qué? ¿con todo el gosteo? ¿o qué lleva? ¿gosteo o wallhack? ¿quién da más? ¿sabes? ¿qué coño pinta ese pavo ahí viniendo a por mí? o sea ¿qué pinta ese pavo viniendo a por mí ahí? o sea la peña tío la peña es criminal sí sí y el torre el torre no lo sabemos será casualidad gente será casualidad que el tío estuviera por ahí probablemente pura casualidad gente todo parecido con un posible snipe o gosteo es pura coincidencia pura casualidad mis huevos este promo versus warrior un ataque sprint no es un error nunca es un error hacerse un flopón con Arturo aunque parezca meme se ha demasiado roto cuando me pegué contra el Zeus y tal el primer básico blink o para chaseado después va a patir top y está en el loot con su puta madre hasta el martillo ulti está bien supongo está afro no es el sulto aquí atrás hay un set por detrás que locura tío de verdad hay un set detrás pero hace un puto daño si notas tío vámonos si rota el kirón podemos hacer algo ahora pero no se porque no se me escuchan las alertas tío hola ¿qué te ha pasado? archi ¿hola? no se como no ha dado ese trail la verdad es un poco raro pero bueno ese se te había caído tío a ver ¿qué podemos hacer aquí? ¿qué ha pasado? ¿qué habrá blinkeado una pared? no se ha pirado no 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 tú me llevan ellos tío ¿qué chavi? puedo ir pero no tengo ultis no pero es que va a ir a rotar el Thor en breve ya o sea el Thor tiene que estar aquí al tabaco Thor no está ahí en medio este Zeus tío no sé qué vamos a hacer con él me cago en su puta madre yo voy a matar los Leys lo que pasa es que ahí me he precipitado ¿sí? pero es que aquí pega muchísimo tío yo he comprado ahí a Brawler tío es más putas lo que tienen y un Zed se cura aquí hasta su puta primo todo cuando no si no no Estoy rotando 17, el toro y el zeus, que locura Ulte al tío este, pueden matar quizá Puede morir ese tío, ¿o qué? Está llegando el feo, ya no muere Bueno, está bien, ha gastado todo, ¿no? El peor es el de la historia, va y le salva, que increíble tío Sí, porque podría haber tirado bichas multitas Me gustaría tío que Cher malo estuviera penalizado Ulti de Thor, está muy comprado Puedo ir, tirlo de mano a Doe ¿Tiene ulti la afro? El afro no Ok, no sé si podemos hacer mucho igualmente Yo no pelearía, no pelearía Sí, quédate si quieres, pero no peleamos No sé si está ¿Ha de ser chingada? El viaje Está Z1 de vida por ahí, ¿eh? Estamos matando a Nike y el Z1 se ha quedado, ¿eh? El Thor te va, ¿eh? El 7 De verdad, es horrible tío No, esto sale bien, esto sale bien, ¿eh? No, que ya lo sé, pero es que de verdad, tío Ha salido de lujo, tío Que buena, tío Habéis matado a Arturo, bichas Habéis muerto todo el equipo y encima nos vamos a llevar la gol Pero bueno, habéis matado a Julio, tío Muy bien, tío Os aplaudo con el puto nado, tío La verdad, tío Bien, bien, bien Es que encima hemos matado O sea, es que has hecho muchísimo espacio ahí, tío Toma una foto de un pie, tío ¿Qué es esto? A mí también, gracias ¿Vamos al Fire? ¿Vienes? El Piro Perfecto, ha salido ya Perfecto Aquí hemos rascado muchísimo, ¿eh? Lo que yo no subo level ni para atrás, tío Te lo juro Joder Va a subirle de aquí ¿Qué pasa? Está cotizado el level Encima me roban mi speed en el otro lado Por si acaso Hijos de puta, coño Yo creo que llevo sin maquiar un mes ya, ¿eh? Pero, a ver, Zilu, me cago en tus puertos, tío O sea, viene aquí a farmear un puto speed de mierda Joder, colega ¿Tienes? Sí, sí, estamos llegando y... Está llegando demasiada gente por eso, ¿no? No se ha besado el juego No se ha besado el juego Pero, pues, morirán otra vez los putos subnormales Pero han matado al duro ¡Eh! O sea, habéis matado al duro, chavales Casi curioso cuanto menos, ¿eh? ¿Has visto esa interacción? Sí, bastante raro, ¿eh? Hay un set detrás con un... Hostia, el set Aguanta un poquito con la ruiza y tal Está apoyando este pago a dos, ¿no? ¡Yo se lo ha apoyado, cabrón! ¿Quién? El Quirón, ¿no? El Quirón, ¿no? Aquí viene esto ¡El Quirón! Está pegando... Bueno, sustiazo, la verdad es que va level 20 Va, gordo, que flipas, tú ¡Hostia, entra la frente, tú! ¡Este pedazo troll se queda a una guía por reírse de él! ¡Pero qué cojones! Espero que le dices el norrental de matar a Arturo ¡Tilux, se espabila, que no estás en base! Madre mía, te... Un saludo Podía de entrar a suerte de él ¡No! Lo sé, sí! ¡Tilux, se espalda! ¡Tilux, se espalda! ¡Tilux, se espalda! ¡Por el último saludo! ¡Pero de este fuerte! ¡Pero iré! ¡Ey! Pero de este fuerte. ¿Van a hacer algo? Están aquí buscando ya está. El C1 no tiene bits, ¿eh? Es lo que tiene visión periférica, te lo digo. Le he quitado la bomba al tío este, al set. Tengo TP ahora para la derecha, con full sigil. No me mata, ¿no? El C1 no tiene bits. Yo gano tiempo, me piro, ¿eh? En principio me voy. Estoy fuera, estoy fuera. El set está veando ahí al agente. ¿Estáis bien o qué? Usted estáis ganando en principio, ¿no? Bueno, ahora veremos. Vale, 3x1 de momento, nice. Falta el aquí. ¿Tienes que hacer el gold o el fire? Fire no creo que podamos, así que una gold, ¿eh? Y voy a farmearme toda la funda, a ver si consigo jugar al 20. No sé si hacerme el bombas o el... ¿Qué bombas me hago, tío? No estoy seguro. ¿Cuál me renta mal, la verdad? Bajaste dos. A mí me gusta, pero hay otro total. A ver si se juntaría. A ver si se juntaría, puto, a ver. Julito, ¿cuál daría? Vamos. El de los cooldowns no, ¿no? Que los dos están bien, por eso digo. El otro va a dar más daño, digamos, cuando engancho. Pero los dos están muy bien, la verdad. Perfectly balanced, as all things should be. No voy a ir. Es que el de los cooldowns me gusta mucho para curarme. Voy a usarlo para curarme. Total, yo matar no mato, ¿sabes? Mejor curarme y... Hombre, mete buen boost extra con esos 80 de true damage cada básico, ¿eh? No está mal. ¿Se puede defender eso? No. No. No se defendía. No se defendía. No se defendía. Ulti a Zeus. Mirad, ¿eh? Ahí está la bomba al ser. He ido el camino, muy bien. ¡Untilator! ¿Pero qué coño es este puto daño que me ha matado? No entiendo, es que Cusones me acaba de matar. ¿Ha sido el rebote de Zeus o algo raro? No sé. El tirón estuviera atento ahí, se hubiera cargado a gente y tal. Pero estaba pegándolo a los de atrás, tío. Por supuesto, tiene aegi. Por alguna razón, el aegi funciona así en la ulti de Arturo. No la podía hacer peor ese tío. Ya, la verdad es que la ha hecho un poco raro. En vez de huir, le dan al click izquierdo, bicho. Será una mecánica, Miguel. Será una mecánica. El Thor no tiene aegis. Creo que no podemos defender esto, tío. Me gustaría saber por qué coño estoy perdiendo, tío. ¿Qué es el Thor? ¡Nice! Pues esto puede ser fire para nosotros ahora. Ni el tato, bongo. Joder, tó. Vale. Tenemos que hacer el fire nosotros aquí ahora. Hay que sacar el fire ya. Vale. 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 Se da un poco de miedo por eso, ¿eh? Se cura y pocharlo, pero bueno, parece que va a salir bien esto. El Propo que está volteando ya. No está volteando. ¿No? Ok. Esperarlo yo haciendo tiempo. No sé qué comprarme de ultimo. No creo que sea el problema la pompa. Un serrate para tener algo más grande. Ese Hatshiker huele a peste. No, está bien. Es un prop bueno. Cuidado. 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 Se ha enganchado a... Ojo que coño. Ha sido Bitsupo un buen. Eh... Hay el turn, hay... Tengo que ir, tengo un noguro. Nah, hay que largar P, hay que largar P. Se te está chasando a Quirón, seguramente se lo cargue ¿No viene a por mí ahora o qué? Está aquí el Zed Se ha tirado al medio, se ha tirado al medio Zed Tú no quitas ni mierda Luego le he pegado el 3 al 3 No pego mal, si no quitan ni mierda No digo la ult No, la ulti yo que sé, 800 800.000 huevos ¡Hostia! ¡Dios, se me ha apelado! Pero vaya volada, ¿no? ¿Por qué no para de pegarme en el puto tirán subnormal? ¡Joder! Vaya puta, tío Bueno, señores Hasta aquí el día de hoy ¿Cómo que hasta aquí, Julio? Vamos a otra Neza No, no te pases, no te pases A otra Neza, tío ijo ¡Voora! Chau 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 Soci Chau Chau Gracias por ver el video.